El desafío del balde de agua fría. Ya me retaron, así que yo quiero que la gente sepa que esto es una campaña publicitaria solidaria que busca más que nada generar un tipo de conciencia poniéndose en el lugar a las personas que padecen una enfermedad muy extraña llamada esclerosis lateral amiotrófica. A mí ya me retaron, así que yo voy a cumplir mi reto por supuesto y que voy a retar a otros más. No tienen ni idea quién porque lo pensé muy bien. Nada más quiero que me ayuden por favor a buscar un lugar en donde no hagamos daño al ambiente, donde podamos echarnos el agua sin que la botemos.